hola bendiciones de amor y de luz para todos pues si lo prometido es deuda y yo ya tenía prometido hacer este vídeo para las personas que me lo estaban pidiendo no es una gran cantidad de personas pero para mí una o dos o tres son importantes entonces ya lo había prometido que lo iba a hacer este vídeo trata de cómo testimonio o qué testimonio doy sobre la relación de usar los códigos sagrados que resultados me han dado para mí los códigos sagrados es algo maravilloso tengo en cuenta que nunca dejaré de usarlos hasta que dios me preste esta vida que me digas es el final aún así me gusta compartirlos y mostrarles lo que a mí me ha servido en esta misma vida que llevamos en curso los códigos sagrados yo los conocí en enero de 2017 cuando mi vida estaba de verdad en una angustia y desesperación ya que me encontraba muy muy preocupada muy triste angustiada sobre además decir cómo me sentía en realidad me sentía devastada en una sola palabra ya que mi hija para ser precisa había tenido pues amistades no deseadas e incluso llegaron a quitarme la de mi lado al grado de no saber yo de ella y tener cero comunicación total la comunicación perdida con ella una amiga mía voy a mencionar su nombre porque es muy importante ya me dijo algo que lo recuerdo y esa manda me dijo charis el día que tú platiques esta historia sin derramar una lágrima has comprendido el mensaje que tuviste que pasar para poder mostrarnos mostrarnos y tener fe suficiente tener la convicción de no soltarnos jamás de nuestra fe la fe pues te lleva hacia dios o hacia el creador hacia quien tú creas yo soy creyente de dios y de todos los santos y desde que conocí los códigos sagrados en ese tiempo en enero de 2017 por lo cual yo pasaba por una calamidad tremenda no sé ni cómo fui a dar en una página de facebook en una publicación donde estaban compartiendo códigos sagrados y en la publicación decía que te podía ayudar babaji 19 un ser de luz yo creía que no era posible tanta belleza de la cual yo leía y estaba leyendo en testimonios yo le doy los créditos a la página de amalia fiel y los códigos sagrados numéricos porque era esa página que no estaba compartiendo conocía mal en los momentos de tribulación lamentablemente ya no se encuentra ya entre nosotros ya está situada al lado de dios nuestro señor amalia me indicó que yo solamente estaba pasando por un momento de tribulación porque venía algo más grande a mi vida algo maravilloso me dijo aquí te muestro la lista de los códigos sagrados aquí los puedes encontrar en mi página tómate de ellos te recomiendo los códigos sagrados principales del arcángel miguel para que puedas tener a tu hija de vuelta y puedas tener noticias de ella y más que eso comunicación con ella así fue le doy gracias a dios amalia fiel y por supuesto a maestro josé gabriel uribe a gesta para mí ellos dos son como mis mentores espirituales en este plano existencial ya que yo le doy totalmente los créditos a ellos a uno porque me acercó a los códigos sagrados que la señora amalia y al maestro josé gabriel porque los comparte y nos ayuda a nosotros a salir adelante de nuestros problemas el es quien los canaliza los muestra y lo reparte así nosotros nos dedicamos a repartirlos como yo en mi caso que inauguré la página de oraciones charis códigos sagrados así la encuentras en facebook en ese mismo año en el transcurso del 2017 en abril del 2017 nuestra hermana amalia fiel desencarna de este plano terrenal y yo me siento devastada también a pesar de que vivimos en países diferentes porque yo decía y ahora quién me va a guiar cómo le voy a hacer si esto no me da resultado a quién voy a acudir honestamente y sin afán de ofender a nadie yo estaba con lo más común que son las oraciones acudir a la iglesia y hacer las imploraciones que hacemos siempre a dios y a sus santos que abogan por nosotros pero cuando yo conozco los códigos sagrados mi vida fue tomando un giro inesperado ya que yo padecía de angustia porque habían perdido a mi hija físicamente por ese tiempo por un lapso de tiempo en el que yo llegué a comprender un grado llegué a alcanzar un grado de conciencia máximo en el que ahora me encuentro ahorita en un momento les explico cómo puedes darte cuenta cuando ya estás en un nivel último de alto de conciencia yo me pude dar cuenta porque comprendí que era verdad que yo estaba pasando por una tribulación por unas aguas turbulentas y después que yo iba a ser rescatada ya las cosas se iban a poner a mi favor recuerda siempre que un una sacudida te trae grandes problemas pero todo eso viene a repercutir cosas maravillosas realmente este es mi testimonio más grande que pude recuperar a mi hija tiempo después aproximadamente puede ser que unos meses después pudo volver con su familia yo la pude tener de nuevo a mi lado la pude abrazar y pude hacerle mi hija saber que la vida es maravillosa y no tenemos por qué estar soportando malos tratos de nadie de nadie nunca en la vida tenemos que ser conscientes que la vida es una que estamos aquí por una razón que tenemos que saber que la comprensión que te hace ser conscientes cuando por ejemplo tú ves una persona en situación de calle o inclusive un animal un perro un gato y discúlpenme los que se ofendan por la comparación pero todos poseemos un alma y al poseer un alma somos de los mismos increíblemente y se escucha raro y cómo está comparando esta mujer una persona con un perro con un gato poseemos alma si tú no lo sabías hoy te lo hago saber y si tú ya lo sabías te lo recuerdo entonces a ese grado a ese grado cuando tú sientes que te duele la situación de una persona que está sufriendo porque le dieron un diagnóstico malo de enfermedad quizás de salud o te da tristeza saber de de su enfermedad sientes mucha tristeza y quieres abrazar a esa persona y quieres apapacharle y decirle que todo va a estar bien que estarás a su lado eso es el nivel de conciencia alto del que te hablo si algún conocido tuyo algún miembro de tu familia se saca la lotería y tú te sientes feliz porque pues ha tenido por la fortuna de sacarse la lotería a ti te va a dar alegría no te va a dar enojo ni tristeza ni otra cosa más que el mismo sentimiento que presenta ese prójimo tú también lo presentas eso es alcanzar un nivel de conciencia máximo lo que le pasa al otro me pasa a mí sus tristezas son mis tristezas y su alegría es mi alegría no podemos ser malos con nadie más no significa que seamos totalmente buenos con las personas equivocadas porque hay personas que a veces nos quieren tratar mal y nosotros creemos que así debe de ser no debe ser así no tenemos nadie ni tenemos ni nadie tiene derecho sobre nosotros para tratarnos con la punta del zapato nadie el amor nuestro debe crecer demasiado tanto que así mismo lo podamos repartir a todos los que lo necesiten volviendo a los códigos sagrados si los códigos sagrados los puede realizar por otras personas porque he visto en varias publicaciones que dicen que no puede realizar por otra persona equivocados si se puede realizar lo que no se puede hacer es hacerlo al mismo día el maestro jose gabriel uribe a gesta ha dicho que es como un frasco de medicina o de medicamento que si tú se lo das al enfermo a que si tú lo repartes en el enfermo y otros enfermos quién cómo va a surtir el efecto que si se lo repartes a los mismos enfermos a varios enfermos o a un solo enfermo obvio a un solo enfermo le va a surtir el efecto ese frasco de medicamento así son los códigos sagrados tú lo vas a realizar un día diferente por cada uno es un ejemplo que ahora te voy a dar si yo quiero realizar el código sagrado de la caída de cabello y al mismo tiempo quiero realizar el código sagrado por mi primo para que deje el alcohol no es posible realizarlo el mismo día tengo que hacerlo en un día diferente me explico siempre que les quede en duda con toda confianza pueden preguntarme aquí en la caja de los vídeos hay para poner comentarios pones comentar y ahí pones yo tengo una duda esto y esto otro o bien en mi página de facebook también lo pueden hacer pues si esos son los códigos sagrados un recurso de la divinidad es favorable para todos nosotros con los códigos sagrados no puedes dañar a nadie nadie te puede dañar no es para hacerle un mal una brujería a nadie los códigos sagrados actúan a través de los ángeles de los arcángeles seres es seres de luz mentores espirituales y maestros ascendidos como son buda o babaji así que si tú quieres conocer más de los códigos sagrados te invito a que visites más mi canal de más códigos sagrados de oraciones siempre he creído que una oración junto a un código sagrado funciona de mayor efectividad te da mayor efectividad haciéndolo realizándolo juntos pero ya en tu criterio te dejo que prefieres y sólo la oración no sólo los códigos sagrados este vídeo es de testimonio de cómo me fue a mí con los códigos sagrados hoy puedo decir como testimonio que me encuentro bien gracias a dios hasta cuando dios permita él sabe cuándo cómo y dónde en qué momento hoy mi hija de nuevo está junto a la familia junto a su madre que soy yo y pues ya tiene un nivel de conciencia más alto donde puede definir ella ciertamente que es bueno y que es malo para su vida porque hay amistades que de verdad son demasiado tóxicos y negativos para nuestra vida a veces decimos por qué no me va bien a veces nos hacemos la pregunta oye por qué no me va bien a que caray tengo tanto tiempo o sea haciéndole no sé prendiéndole la veladora a san judas oa no sea san benito al santo que tú quieras y no me va bien sí pero voltea a ver quiénes son tus amistades porque en realidad siempre lo dicho no hay amistades buenas siempre alguna amistad va a ver que le esté pasando algo en su casa y tú quieras sobresalir y ser mejor echarle ganas a tu estudio a tu escuela y siempre va a haber amistades que vente vámonos a una fiesta vente tú paga y porque quieren verte en la ruina simplemente brilles más que ellos no debe de ser así todos debemos de brillar diferente manera y sobre el brillo quiero hablarles precisamente hay personas que reparten los códigos sagrados vas a encontrar por todos lados en todas las redes sociales quienes repartan códigos sagrados está bien porque los códigos sagrados son para repartirlos a todos no es un negocio no los vas a vender no vas a cambiar un manual de instructivo por una cantidad de dinero eso no se hace se reparten sin condición alguna en si tú puedes realizar los códigos sagrados de la página que tú quieras del canal de youtube que tú elijas todos pusimos una luz propia pero en diferente manera porque todos somos iguales pero la vez somos únicos si lo sabías ok entonces ya tú decides si te quedas en este canal aquí con tu servidora chat y ros o eliges otro canal yo voy a estar siempre agradecida sobre todo por los que están llegando aquí nuevos a este canal y se están suscribiendo suscribirse y manita arriba y compartir los vídeos si son de su agrado y si no pues está bien que les gustaría ver yo soy todo oídos pueden escribirme y pueden darme sugerencias estoy encantada de poder saber de ustedes a través de los vídeos porque es donde me escriben también y que visiten también mi página de oraciones y bueno mil de agradecida siempre voy a estar mil de agradecida y para que vean que estoy muy agradecida con todos ustedes yo le doy gracias a dios en mis oraciones todas las noches al terminar el día y al amanecer a esto me dedico esta es mi granito de arena la razón por la que fui puesta aquí en la tierra para ayudar un poquito a iluminar la vida de quien se encuentra un poquito opacada gracias a todos bendiciones de amor y de luz y nos vemos pronto en otro vídeo bye bye